Bueno, el South Park es un malware que afecta solo a los dispositivos Android Los que tienen IOS o Windows, no Este malware se puede infiltrar al equipo a través de grupos de Telegram Esa aplicación de mensajería que es muy parecida a WhatsApp O si no, a través de sitios maliciosos Generalmente, lo que hacen los creadores Hackean sitios de noticias donde la persona con confianza va a entrar a ver la noticia Y lo redirige a un lugar donde se baja un APK Un APK es un archivito que se instala en la aplicación Y el usuario no nota nada y de manera silenciosa le abren puertas traseras Donde pueden enviar mensajes de texto, hacer llamadas de manera silenciosa Revisar los contactos, fotos y lo que quieran ¿No se sabe, como siempre, quiénes son los creadores de este tipo de virus? Este virus, no, no se sabe Hay ideas de que fue un gobierno por el tema de la complejidad del malware Fue descubierto por una empresa muy renombrada de software Antivirus, que es Kapersky Este software salió en el año 2015, en junio de 2015 Inicialmente tenía ataques muy primarios De la lista de contactos y demás Pero bueno, al pasar el tiempo fue escalando Ahora está en su versión 4 Donde ya hace todo lo que te planteaban, ¿no es cierto? Se cree que si lo creó un gobierno Podría tener una intencionalidad política o económica Que afecte a determinado otro gobierno O a pobladores de otros países Sí, esa es la idea Pero el problema es que es muy viral esto Y se puede esparcir, ¿no es cierto? Claro Por eso hay que tomar muchas medidas de recaudo Igual no creo que llegue enseguida acá o demás Pero deshabilitar la fuente de instalación de aplicaciones desconocidas Fuente desconocida del celular Es decir que todas las aplicaciones que tenemos en el celu Se tienen que descargar e instalar de Google Play o Lab Store Como le quieran llamar Market De ahí deben ser descargados De estos más reconocidos De sitios reconocidos, claro Igualmente esto el usuario cuando navega A veces toca sin querer y puede instalarse Si tiene deshabilitado la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas Evita que esto se active Eso es una opción La segunda es tener el sistema actualizado Y la tercera es tener un antivirus Bueno, justamente los descubridores que son Kaperky Dicen que ellos pueden solucionar ese problema ¡Qué casualidad! Sí, por eso no sé Hay todo un negocio Siempre hay negocios aparecen Por supuesto Afloran detrás del cuerpo Sí, sí Cuando me decías puede ser un desastre en el teléfono ¿De qué estamos hablando? ¿Te puede borrar los contactos? Claro, porque él entra de una manera Y una vez que logra penetrar el sistema Instala determinadas cosas Entre ellas un Klogger Klogger son esos bichitos que detectan todo lo que uno hace por teclado Entonces el historial del navegador Lo que uno navega Los mensajes que manda Puede guardar las comunicaciones telefónicas Puede tener contacto absoluto del teléfono Control absoluto del teléfono Es decir que tu teléfono ya no es particular privado Sino que es privado Claro Uno lo usa normal Pero por otro lado está pasando Toda la información para otro lado ¿Y con qué intencionalidad? En teoría es para espiar al 100% a una persona Y de ahí sacar No sé Estadísticas O hacer escuchas O no sé qué fines serán ¿No? ¿Y es habitual este tipo de situaciones? ¿Así? Digo De vez en cuando surgen Tres o cuatro veces En internet se está haciendo muy común En los PC En un montón de dispositivos Se está haciendo muy común esto ya Y cada uno tiene su fin Hoy en día Antes Se instalaban virus Donde priorizaban romper el equipo Hoy en día Prefieren que tu equipo siga andando Para recopilar toda esa información necesaria Claro Bueno Tenemos ejemplos de Facebook Y todo lo que pasó hace poco Sí, sí, sí Las vulnerabilidades que se notaron Sí, sí No, no, no